Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal de las movidas de Ezequiel. Hoy os traigo un nuevo upgrade, es decir, voy a mejorar una moneda que tenía mi colección por un ejemplar que está en mejor estado de conservación. Así que si os parece nada, vamos a comentarlo un poco por encima como de costumbre. Bueno, ya tenéis la moneda ahora mismo en pantalla, una moneda que bueno, que si sois todos compatriotas míos, habitantes de España vaya, pues os debería de sonar. Se trata de la moneda conmemorativa de dos euros del año 2011, que conmemora nada más y nada menos, pues que un espacio histórico-cultural, digamos, que conmemora nada más y nada menos que a la Alhambra. Esa construcción histórica, pues que se encuentra nada más y nada menos que en Granada. Una construcción que es parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO y que además tiene una señora edad, si no recuerdo mal, tiene algo más de 700 años de antigüedad. En un principio fue una fortaleza, allá por el 800 y pico, y mucho más tarde, en el siglo XIII, pues se empezarían las remodelaciones hasta, bueno, poco a poco, poco a poco, hasta quedar como está ahora. Para el caso, sin enrollarme mucho con estos temas, aquí tenéis ahora mismo en pantalla la moneda que tenía en mi colección, una moneda que no está del todo mal, de hecho, me imagino que seréis capaces de ver buena parte de los detalles de la moneda. Está bastante bien, la verdad. Lo único que le falta es el lustre, el brillo original de cuando estas monedas salen de la fábrica. Es lo que básicamente, pues ha perdido esta moneda fruto de su uso. Pero, si la movemos un poquito para el lado y vemos la moneda que la va a sustituir, vemos que hay, pues eso, que la señora diferencia es la ausencia o presencia, en este caso, de lustre. La moneda anterior no tiene lustre, como os acabo de decir, y esta monedita sí que tiene lustre, esta monedita brilla. Además, conserva, pues prácticamente todos los detalles de la moneda. Al tener lustre, es casi obligatorio, ¿no?, que presente todos los detalles, porque cuando conserva el lustre, es decir, que ha tenido poca vida. Y, sin embargo, es una moneda que ya tiene más de 10 años, porque esta moneda es del 2011, bien lo podéis ver por aquí. 2011. Es algo que a mí, personalmente, me llama la atención. Como monedas de, en este caso, conmemorativas de 2 euros, con más de 10 años de antigüedad, pueden seguir apareciendo en circulación, porque yo esta moneda, si no recuerdo mal, la conseguí, pues yo qué sé, yendo al pan, algo por el estilo. Y la verdad es que me llama la atención que se puedan seguir encontrando por ahí, pues en casi un estado perfecto, como si acabaran de salir de la fábrica, a pesar de que, como os digo, pues tienen más de 10 años de antigüedad. Para el caso, esta es la nueva monedita conmemorativa de la Alhambra, que va a formar parte de mi colección. Y bueno, en principio, no tendría mucho más que comentaros, así que si os parece, pues lo podemos ir dejando ya por aquí. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de una mejora de una moneda de mi colección. Y nada, si eso, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, chao.